Dedicado para Paul Guañuna Siente su presencia, en su presencia, oh no Prendo la televisión, veo las noticias, prensa marquita que lo paga todo Valta información que lo arreglan a su antojo Mira atentamente y cierre los ojos, me acordaba del instante Que encontraron al infante, grupos de rescate y los habitantes Fuimos los sentidos de este activo, me encegaron la vida de un amigo que ha entregado a su arte Quería ser un buen muchacho y llegar muy lejos, cosas de la vida y de un mundo ajeno Se dicen llamarse autoridades policías, usan la represión con resultados alarmantes Eso es ignorante, es que por un graffiti quieren lastimarte, torturarte y luego asesinarte Eso no es justicia, señor policía, veo las noticias y pasan todos los días Ya pasaron meses y la misma porquería, los que estaban en la cárcel fueron homicidas Y ahora los encuentras haciéndonos batidas Se viene la imagen de tu roto en la caja, las lágrimas no paran El atleta solo plasma lo que aún sentimos Y los recuerdos no se acaban Seres que nos dejan los recuerdos no se alejan Al ritmo de esta melodía sienten su ausencia Lo entregaron todos, nos queda en la conciencia Que aunque ya no están, se sienten su presencia Seres que nos dejan los recuerdos no se alejan Al ritmo de esta melodía sienten su ausencia Lo entregaron todos, nos queda en la conciencia Que aunque ya no están, se sienten su presencia En su presencia No En su presencia No Yo he manifestado de que este caso que sucedió con Paola Alejandro Guayuna Zanguña quede como un ejemplo tanto para la juventud de que ustedes tienen que tener libertad para transitar por las calles nadie nos va a impedir nuestro derecho a accionar y tampoco a impedir las formas de actuar nosotros vivimos en un país libre y democrático que todos y cada uno de ustedes tienen el derecho a expresar su facultad, su inteligencia entonces por eso yo he decidido que el caso de Paola quede como un ejemplo que el caso de Paola